bienvenidos a canal cultura boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada al caballero del periodismo deportivo y ahí lo tenemos rafa braceros de guapa televisión ellos que hemos siempre velado visto las televisión la televisión de puerto rico siempre estaba en las secciones de los noticieros de guapa televisión esta gran figura rafael bracero con su famosa palabra continuaremos escuchemos su biografía para conocer su trayectoria vamos a escuchar la biografía que hemos podido conseguir de esta de este gran caballero del periodismo deportivo rafa barracero rafael bracero torres nació en 1950 en santurce puerto rico y es un comentarista deportivo puertorriqueño para cero se graduó de la universidad de puerto rico en mayagüez entonces conocida como colegio de artes mecánicas cam con un título de ingeniería civil y luego se unió al canal 11 de la cadena pérez perry en puerto rico para cubrir deportes como su reportero principal la cadena de ese canal la cadena pérez perry quebró y luego bracero se convirtió en el locutor deportivo nocturno de guapa televisión cargo en el que se desempeñó con durante dos años y medio en guapa tv los ejecutivos de guapa consideran a los presentadores deportivos de la edición de noticias nocturnas como una segunda línea detrás de sus colegas de la edición de noticias de la tarde por lo que bracero durante esos dos años y medio actuaría bajo la sombra de luis rigual el presentador deportivo vespertino de guapa televisión sin embargo se incorporó a rigual para cubrir peleas de boxeo y otros eventos deportivos en vivo y en documentales deportivos cuando era igual murió en 1983 bracero se convirtió en su sustituto en el noticiero de la tarde aún como locutor deportivo de guapa televisión bracero trabajó con las transmisiones de juegos de baloncesto de la bsn que compartía con manolo rivera morales y fufi santori transmisiones de boxeo juegos de béisbol de la mlb y juegos de fútbol en 1988 ayudó en la transmisión de guapa de los juegos olímpicos de seúl de 1988 uno de los eslogan de bracero durante las transmisiones de sus partidos de baloncesto fue aguila canasto traducido libremente como 10 básquet que pronunció de una manera similar a desde el centro de mar albert y se convirtió en una frase popular en la jerga puertorriqueña de ese momento bracero actuó para guapa televisión como locutor deportivo hasta que se retiró durante el 2017 ha escrito varios libros y también es ingeniero ha entrevistado a muchas estrellas del deporte y ha viajado frecuentemente para hacer especiales y documentales de peleas de boxeo como el que hizo antes de la pelea de héctor camacho y edwin rosario y antes de la pelea de rosario con julio césar chávez el 18 de octubre del 2012 guapa televisión honró a bracero por ser el principal locutor deportivo de la emisora durante 30 años también durante el 2012 bracero junto con juan gonzález feliz trinidad feliz trinidad padre y otro se convirtió en el miembro del salón de la fama del deporte puertorriqueño escuchemos a esta personalidad de puerto rico en los deportes este gran periodista e ingeniero graduado del colegio de mayagüez en el área civil que tanto nos trajo noticias en el deporte en guapa de la televisión junto a fufi santori y manuel ribera morales apúntenlo escuchemos su voz a este gran homenajeado de los deportes de puerto rico escuchemos a la persona que estamos homenajeando con esta pintura al famoso si al distinguido periodista rafael bracero el caballero del periodismo deportivo que en el 2012 guapa televisión le hizo un gran homenaje escuchemos ese momento de ese gran homenaje a esta personalidad de la televisión de la televisión puertorriqueña que es un orgullo boricua bueno hoy le vamos a presentar a un ciudadano que por su constancia entrega y defensa de los buenos valores sociales particularmente en los deportes lo consideramos un orgullo boricua efrán arroyo nos presenta a nuestro amigo rapaz el doracero inmortal así designa la sociedad nuestra a los hombres y mujeres que por su trabajo y proceder trascienden la inmediatez de su propio tiempo otras generaciones pronunciarán sus nombres y conocerán sus actos nunca, 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 nunca aburrallado pensé que iba a tener la oportunidad y el honor de estar en un círculo donde estaba Roberto Clemente donde estaba Lomar, donde estaba Periquín Cepeda no lo soñaba cuando de niño solía colarse en el parque Cisco Escobar a ver jugar a sus peloteros favoritos 16 años tenía cuando ingresó en el colegio de agricultura y artes mecánicas en Mayagüez para convertirse en ingeniero civil, profesión que practicó durante unos 15 años el 11 en las noticias pero en los años 70 y bajo la tutela de Ernesto Díaz González comenzó a laborar en el 11 en las noticias gradualmente fue relegando el capacete al celebrarse los Juegos Centroamericanos de 1982 Luis Rigual se trasladó a Cuba y cuando recibió su bebé de parte de Germán Díaz González nos indicaba que ella en su conciencia estaba segura de que había ganado bien, pues muchas gracias Luis por otra nueva intervención y Rafael Brasero comenzó en Guapa Televisión a través de los años, en los diversos formatos Rafael Brasero se ha convertido en parte de la familia puertorriqueña desde la familia de Guapa Televisión y aún más allá de la información deportiva Rafael Brasero, en la presión ejecutiva en la fortaleza en San Juan ¿Cómo usted puede afectarle esta derrota en la creación futura de la política puertorriqueña? Esta frase iba alimentando ya su inmortalidad Ahora vamos de inmediato en vivo con el compañero Rafael Brasero a la puerta de tierra en el exterior del Partido Popular Democrático Adelante Rafa Amigos de Guapa Televisión, retornamos nuevamente a escenario del Partido Popular Democrático Una veintena de muertes, decenas de heridos en el corazón de Río Piedras Vamos a pasar en estos instantes a la compañera Lili García Vamos a pasar de inmediato con el compañero Rafael Brasero quien está llevando a cabo un recorrido por los refugios del área metropolitana Rafa, ¿cuál es la situación? Hace un momento tuvimos la oportunidad de estar en uno de los más importantes refugios Por la vieja carretera retornamos al Valle del Turabo a nuestras raíces iniciales como ingeniero Ya lo habían reconocido los suyos elevándolo al salón de la fama del deporte en Santurce y recientemente a la más alta distinción del deporte puertorriqueño Rafa, con mucho cariño, y a todos nosotros Han sido múltiples las distinciones Hace entrega de este premio Las premiaciones Rafael Brasero Los reconocimientos Hoy lo reconoce la empresa de la que ha sido parte durante los últimos 30 años Rafael Brasero Torres Nuestro orgullo boricua ¡Bravo, Rafa! Qué orgulloso nos sentimos todos, ¿verdad? De tener un compañero como Rafael Brasero Estoy abrumado Está sin palabras, Rafa Te felicitamos y queremos que sepas, ¿verdad? Que hemos estado, en particular el compañero Efraín Arroyo sigilosamente y muy disimuladamente recopilando ese trabajo tan hermoso que te presentaron en la tarde de hoy porque te queremos mucho, estamos bien orgullosos de tu trayectoria y queremos que sepas que te escuchamos Rafa siempre cuela un consejito Rafa siempre cuela una lección sobre las cosas que nos cuela béisbol también y te escuchamos, Rafa y apreciamos mucho lo que nos dicen y lo que haces por nosotros y lo que haces por el país que sabemos que es importante es un honor extraordinario y gracias a Efraín que es el historiador del país para mí esto es singular o sea, son unos días que he pasado que son bien dramáticos y me siento el hombre más feliz de Puerto Rico en el sentido de las últimas semanas y no esperaba menos de mis compañeros esto es una familia extendida guapa televisión yo la querré siempre cuando me despidas aquí se me va a quedar una parte de mi corazón yo los quiero a todos y quiero Rafa que bueno que estás con nosotros y de verdad que estamos bien orgullosos bien orgullosos de ti te felicitamos y estamos celebrando contigo este momento 30 años con nosotros así que vamos a una pausita estamos ya en el último segmento de nuestro noticiario el noticiario homenaje a nuestro compañero Rafa tenemos aquí al presidente de la estación Joe Ramos el jefe de noticias y muchos de los compañeros Enrique Cruz y muchos de los compañeros de noticias que se han ido a esta celebración tenemos además una plaquita para Rafa Rafa a nombre de todos tus compañeros que en verdad para nosotros es un honor un gran orgullo esto que te han dado a ti nos sentimos como parte de ese gran homenaje que te has ganado a través de todos estos años de ardua labor y ojalá que a nosotros se nos pegue un poquito porque la verdad es que decir que uno es inmortal es una cosa que muy pocos podemos adquirir te felicito de todo corazón a nombre de todos tus compañeros que te apreciamos te queremos y esta placa que te vamos a entregar hoy es para que te recuerdes de nosotros como nosotros nos vamos a acordar de ti como nada ay que hermosa déjame leerla dice Rafael Bracero recibe esta placa como un sencillo homenaje de tus compañeros por tus 30 años de entrega total al servicio de la información deportiva para tu pueblo has sido, eres y serás nuestro ejemplo de responsabilidad dedicación y entrega gracias tus compañeros de Noticentro Iguapa hoy 18 de octubre de 2012 en Guaynabo, Puerto Rico felicitaciones bueno amigos de esta forma vamos a finalizar con esta alegría que nos reina un poquito de tristeza también no está un poco de no está pero vamos a celebrar ahora hasta mañana y sigan ahí en sintonía con el súper exclusivo hasta mañana con el favor de Dios que tengan todos buenas tardes un aplauso para el distinguido Rafa Bracero que lo tenemos por aquí cuando joven con unos documentos para comenzar con el informe deportivo allá en Noticentro 4 y aquí lo tenemos de pie en el archipiélago puertorriqueño que siempre le he dibujado a todas mis pinturas cuando hablamos de muchas personalidades en el área del deporte que se han destacado y le ponemos a ese personaje y lo más sonriente él con su chaqueta y todo así que continuaremos informando un aplauso para este gran periodista puertorriqueño que ya hemos dicho su biografía y que sus compañeros allá en Noticentro 4 le dieron ese homenaje ese gran merecido homenaje a este gran periodista puertorriqueño el caballero del periodismo deportivo quien se despidió de ese medio de comunicación en el año 2012 un sencillo aplauso que se debe convertir en miles de aplausos a ese gran periodista puertorriqueño Rafa Bracero y como él decía continuaremos si te gustó la pintura dale like comparte suscríbete muchas gracias por tu tiempo continuamos pintando pinturas y dibujos que pondrán el nombre de Puerto Rico en alto y nunca olvidarán aquellos seres que dejaron huella en el corazón del boricua en el corazón del verdadero puertorriqueño muchas gracias por tu tiempo